Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy vamos a conversar con la experta en materia de branding personal, Cristín Costa. Bienvenida, Cristín, a Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Mira, hemos hecho una serie de programas y micros relativos al tema de imagen personal. Y tenemos diversas preguntas relativas al hecho de que si bien tú puedes tener para tu trabajo, si eres una dama o un caballero que trabaja en una oficina, un look profesional y sin embargo tener un look personal que no necesariamente coincide con ese look profesional. Y nos han hecho preguntas relativas, por ejemplo, a los jeans rotos, a looks, digamos, con tendencias más cercanas a lo más actual. ¿Cuál es el universo en el que cualquier persona puede moverse en cuanto a su imagen personal? La imagen personal, como lo dices, es personal. O sea, tú tienes, como dice, que de la moda lo que te acomoda. O sea, no necesariamente si a ti te gustan los jeans rotos, los cuales a mí me gustan, por ejemplo, a mí me encantan, pero son elementos que voy a utilizar en una fiesta particular, en una merienda. Pero, por ejemplo, yo no voy a ir a cenar con un jean roto en un restaurante súper elegante en donde el grupo de personas que van a ir o mi pareja va en otro look. O sea, hay que saber en qué momento lo utilizas y cómo lo utilizas. La mayoría de las cosas que yo veo es que son, las mujeres tienden a exagerar el look o a ponerse demasiados elementos. Resulta que en la moda muchas veces menos es más. Si tú utilizas un jean roto, bellísimo, precioso, puede ser costosísimo o no y verse igual, pero de repente la blusa tiene que ser mucho más sencilla para que lo que sobresalga sea el jean. O sea, no te puedes poner el zapato exagerado, el jean exagerado, la camisa exagerada, el cabello exagerado, accesorios, porque entonces es un disfraz en vez de una moda. O colocarte toda la moda encima. O toda la moda encima, por ejemplo. Es lo que pasa. Pero ¿cuál es el secreto de esa dosificación? La dosificación va en que tú te conozcas primero y que no copies a nadie. Tú te tienes que ver al espejo, ser sincero contigo y ver qué elementos quieres sobresalir. Cada día tú te tienes que preguntar, ¿qué quiero yo sobresalir? Si yo quiero sobresalir, fíjate, por ejemplo, en el maquillaje. Cuando tú sobresales los ojos, no sobresales la boca. Pero si tienes un maquillaje sencillo de ojo, puedes tener colores más llamativos en la boca. Siempre se trata de equilibrio. O sea, tienes que ver qué elementos suman y qué elementos restan. Mira, hay otra pregunta que nos llega que es bien interesante. La hacen varios caballeros. Y como tú eres una dama y experta en imagen, ¿quieren saber qué es lo que una mujer aprecia más en la imagen de un hombre? Mira, yo creo que lo que más atrae de un hombre es su pulcritud y su manera sencilla de mostrarse. Particularmente a mí, un hombre muy, con ropa demasiado apretada, me parece terrible. O sea, tú puedes ponerte un jean y una franelita, una franela muy sencilla y verte muy bien. Pero si eres exagerado, con un escote en donde se te ve todo el pecho, se te ven unas medallas gigantescas y un look con un corte de pelo aparte. O sea, yo simple y llanamente veo porque pasó por el medio, pero simple y llanamente volteo la mirada. O sea, tienes que... O sea, incluso ahorita está muy de moda el término metrosexual, ¿ok? Pero también es muy exagerado. O sea, tú puedes tener muy buen cuerpo, pero no necesariamente tienes que mostrarlo tan explícitamente. Por ejemplo, tienes una buena espalda, una camisa de licra, por ejemplo, como los he visto mucho, que se ponen aparte, que es un look fatal. Una camisa deportiva, un jean y unos zapatos de goma, y la camisa es de tenis. Por favor, no lo hagan. O colores estridentes, colores para hacer deporte, como el amarillo limón, el naranja fosforescente, entonces vas al banco, entonces te pones un jean con una correa y un zapato de suela. Por favor, no lo hagan. Esas combinaciones son... Eso es lo que llaman caja fuerte, esa combinación. Sí, más o menos. Algo de eso. Algo de eso. No, oye, bueno, gracias, gracias por esos consejos, porque los necesitamos realmente. Y el tema también de las damas en cuanto a, digamos, la moda, sobre todo los zapatos. Hay zapatos, yo aprecio mucho, por ejemplo, los pies de una dama y los zapatos, que son muy bellos, pero a veces hay exageraciones, sobre todo en el tema del alto, del tacón. ¿Cuál es tu, vamos a decirlo así, tu criterio en cuanto a esto? Yo les voy a decir una cosa. Yo soy fetiche con los zapatos. Realmente yo adoro un buen zapato. Pero es un tema muy importante. Si tú tienes un pie pequeño, no te puedes poner una plataforma, porque es más grande que tu pie. Se ve descoordinado. O sea, no necesariamente verte más alta con unos tacones muy altos y tú eres pequeña, va bien. O sea, no te pelees con lo que eres. Más bien, acompáñalo. Por ejemplo, un zapato muy alto normalmente es muy incómodo. Tienes que saberlo llevar. Si te lo quieres poner, tienes que saber que te lo tienes, tienes que saberlo caminar. Porque puede ser muy bonito puesto, pero cuando caminas se te va todo el encanto del zapato. Bueno, muy interesante. Por cierto, nosotros insistimos en el tema de la imagen personal porque es un elemento que debemos utilizar para apoyar nuestro trabajo. Por ejemplo, los emprendedores. La imagen personal apoya ese emprendimiento y le da mayor credibilidad, por ejemplo. Y por eso estamos tratando esos temas. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.